¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Son las 7 y 21 minutos de la tarde de este lunes. Hoy es 20 de marzo y como viene siendo habitual, después de un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Alcañiz, pues en este caso vamos a hablar de presupuestos, porque ya lo habrán escuchado en estos micrófonos. El Ayuntamiento de Alcañiz aprobó la semana pasada, el pasado jueves, las cuentas de 2017, 13,8 millones de euros. Y bueno, quizá lo que más ha llamado la atención ha sido que por fin hemos tenido acuerdo parcial entre los grupos municipales. De eso vamos a hablar a continuación en los próximos minutos. En representación del equipo de gobierno viene el concejal Javier Laod. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También tenemos, como siempre, al portavoz de los aragonesistas del Partido Aragonés, Eduardo Borríos. Eduardo. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos también al portavoz socialista, José María Andreu. Hola, buenas tardes. Y a la portavoz de Ganar, María Milian. Hola, buenas tardes. En esta ocasión, de nuevo, tenemos que excusar la ausencia del portavoz de Ciudadanos, de Joaquín Galindo, que nos ha confirmado que no podía asistir por motivos laborales. Y empezamos hablando de estos presupuestos, como decía, 13,8 millones de euros. La propuesta, en este caso, que llevó el equipo de gobierno, PPVAR, al pleno, fue apoyada, en este caso, por tanto PSOE como también por Ciudadanos. En este caso, Ganar se mantuvo en contra y no votó a favor en este caso. Javier, empezamos hablando. ¿Cómo son estos presupuestos? Cuéntame un poco cuál ha sido la intención del equipo de gobierno presentar estas cuentas al resto de grupos. Pues mira, la presentación de estas cuentas, en primer lugar, las cogimos con ganas, porque desde que hicimos un acuerdo con el partido aragonés, entendimos que era obligación nuestra ponernos a trabajar y sacar los presupuestos, no digo un tiempo, pero casi, porque en el primer trimestre del ejercicio, sacar los presupuestos, creo que ha sido un logro por parte de todos, y, por supuesto, la presentación de los mismos al resto de los grupos y las ganas con las que todos los grupos hemos trabajado sobre los presupuestos. Eso es lo más importante que yo creo que tenemos que destacar todos. La prioridad de hacer los presupuestos en tiempo. Para nosotros creo que era lo más fundamental. 13,8 millones, que es más, es menos que el año pasado, ¿verdad? Es menos, es menos porque este año hemos sido un poquito más cautos, porque bajo el principio de prudencia que nos indica la intervención que tenemos que tener siempre presente, pues entonces evitamos incrementar esos ingresos teóricos que hasta el momento que no tenemos y podemos intervenir, pues nos los ponemos como ingresos. Hay infinidad de subvenciones que a lo largo del año se van a solicitar y van a ser incorporadas al presupuesto, pero en un primer momento no queríamos ser demasiado halagüeños y la prudencia ha sido nuestra premisa. Vamos a continuación a detallar las diferentes partidas, las mayoritarias, las más importantes, pero ¿qué es lo que prevalece en este caso en estos presupuestos? ¿En qué en este caso no habéis querido recortar? ¿Qué es lo que se va a mantener? Bueno, pues mantener lo que es mantener, mantenemos todos los servicios del ejercicio anterior más un millón y cien mil euros de inversiones, es decir, son presupuestos ajustados. Los servicios que veníamos realizando los ejercicios anteriores todos los mantenemos y ya te digo, incrementamos ese millón y pico y un millón cien mil euros de inversiones necesarias, necesarias porque no hay grandes proyectos, no hay grandes infraestructuras, el mantenimiento, la reparación de calles, el día a día es suficientemente importante como para no pensar en grandes y faraúnicos proyectos porque la economía no nos lo permite. Y por fin en este caso se han tenido en cuenta las aportaciones vecinales de este Consejo de Ciudad que fue sin duda una de las principales reivindicaciones, una de las peticiones que realizó la oposición, por ejemplo, en el año pasado. Efectivamente, estamos satisfechos y orgullosos porque estos presupuestos han sido muy colaborativos no solo por parte de los grupos sino también por parte de los ciudadanos que al final es un poco, bueno, pues tenemos un reglamento ciudadano, de participación ciudadana y el hecho de hacer dos consejos, el hecho de escuchar a todas las personas que allí fueron, nos dieron sus propuestas, que en realidad tampoco eran grandes propuestas faraónicas, que a mí lo que más me llamó la atención es que la gente de la calle entiende muy bien cuál es la situación económica de un ayuntamiento. Me sorprendió realmente porque eran como muy conscientes de que no nos pedían el metro para ir a Pueyos, lógicamente, que nos arreglen la calle, que nos pongan la farola, que nos pongan no sé qué, o sea, cosas muy puntuales y con mucho sentido. Pero ante esa naturalidad, pues el equipo de gobierno, la oposición y cualquiera pues está a favor de hacer caso a lo que nos dicen los ciudadanos. Y por fin se ha conseguido el apoyo, más allá de vuestro socio de gobierno, también de dos grupos, del Partido Socialista y de Ciudadanos. Efectivamente, yo creo que era el momento de que los políticos municipales nos pusiéramos a trabajar de verdad, olvidarnos un poco de nuestras pretensiones políticas, más allá de lo que nuestro sentido pensar político nos puede dar, y decir, bueno, si tengo que arreglar esta calle, la tengo que arreglar, que me dé igual que sea una calle que la otra. Si tengo que hacer una cosa que es buena para el Cañiz, yo creo que los ciudadanos nos estaban pidiendo esto. O sea, en el Consejo de Ciudad, una de las premisas, una de las cosas que nos demostraron, que nos trasladaron, era que les gustaría que estuviéramos unidos. Y eso nos lo hicieron llegar allí. Y creo que era nuestra obligación, y en el momento así lo requiere, para que unos concejales que estamos aquí, pues porque nos gusta, porque nos gusta nuestro pueblo, porque lo hacemos desinteresadamente, pues lo menos que tenemos que hacer es intentar ponernos de acuerdo sí o sí. De cara no a nuestros afiliados, que quizá sean los más malinterpretéis, pero quizá nuestros afiliados sean los que menos nos entienden. Pero la ciudadanía, la gente de la calle, estoy convencido que el hecho de que vean que nos hemos puesto de acuerdo todos, o casi todos, porque ganar, yo estoy convencido que por lo menos les creamos la duda, yo estoy convencido, es lo que era nuestra obligación. Para nosotros, yo para mí personalmente era mi obligación intentar que los ciudadanos dijeran, bueno, pues esta gente quiere hacer algo, van a dejar sus rencillas personales, su política, sus rollos de políticos en Madrid, que aquí, que está bien, que tenemos que tener nuestras ideas, pero que bueno, que al final, lo de la calle lo tenemos entre todos y entre todos lo tenemos que solucionar. Pues vamos a ver qué opina también el resto de grupos. Eduardo, vosotros votasteis a favor, ¿qué tienen estos presupuestos que los llevasteis también al resto de grupos? Bueno, como ya ha explicado muy bien Javier, pues lo que tienen es que es un proyecto sacado desde un primer momento por el equipo de gobierno, como hemos dicho, con el Partido Popular y el Partido Aragonés, pero que se ha hecho participe a mucha gente. Se ha hecho participe, lo primero, al Consejo de Ciudad y a todos los grupos políticos. Nosotros, como Partido Aragonés, cuando entramos en gobierno teníamos varias premisas, la primera, sacarlos en tiempo y forma. Es imposible sacarlos a principio de año, porque los otros se aprobaron hace cuatro meses, pero ya lo dijimos en el Pleno Municipal. Sacar dos presupuestos en cuatro meses creemos que es muy importante. Y en el primer trimestre del año aprobar los presupuestos, yo creo, nosotros, bueno Javier, en la anterior legislatura estaba, pero no creo que hace años haya habido un presupuesto que se haya aprobado el primer trimestre. Los presupuestos, pues bueno, cuentan con el visto bueno en primer lugar de intervención, como no puede ser de otra manera, ¿no? Con el cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y de la deuda pública. También comenté a manera de anécdota que, bueno, que ni administraciones con muchos más recursos, sobre todo en el Departamento de Intervención, como es el gobierno de Aragón y como es el gobierno central, tienen los presupuestos. Ahí es donde se ve la voluntad política de llegar a acuerdos y de intentar, bueno, entre todos sacar unos presupuestos. Otra de las premisas que dijimos también era intentar, si las propuestas de los grupos veíamos que iban encaminadas hacia mejorar la ciudad y no hacia, ya no grandes inversiones, sino grandes desviaciones del presupuesto, porque el presupuesto al final se ve la voluntad política de cada equipo de gobierno. Y no ha habido grandes desviaciones de dinero y se han visto cosas consecuentes. Entonces, instamos a que se aceptara la mayor parte de enmiendas posibles, como así ha sido. Y del Consejo de Ciudad creemos que también venían encaminadas hacia ese momento, ¿no? De que los políticos nos pusiéramos de acuerdo. No llamarnos políticos de estar por casa, por decirlo de alguna manera, pero sí que es verdad que lo que nos interesa es la vida municipal. Que a nivel de gobierno de Aragón o de gobierno central se estén pegando palos, por decirlo de alguna manera, la verdad es que nosotros lo que nos interesa es que nuestro pueblo se arregle, que nuestro pueblo esté limpio, que las calles que estén mal se puedan arreglar, que la señalización se mejore, que las obras que estén a mitad se puedan realizar, porque sí que es poca inversión, pero se está haciendo inversión en proyectos que se empezaron ya, como es la Ronda Belchite, que se va a hacer la segunda fase, como es el Parque de la Calle Morella, que se dejó a mitad, y ya se va a hacer lo que es el ajardinamiento y la iluminación. O sea, son proyectos que no se dejan a mitad, que se van a acabar, y sobre todo que se destina dinero a que la Alcañiz luzca mejor. En el caso de su grupo, Eduardo, ¿cómo ha sido este cambio de negociación el año pasado? Bueno, no estabais en este caso todavía en el equipo de gobierno, en los otros presupuestos que ya en su momento se negociaron. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha sido el trabajar codo a codo con el equipo de gobierno? Yo sí que es verdad que ahora está Javier, de concejal delegado, por motivos de salud, que Anabel Fernández no está. Sí que es verdad que he trabajado mucho más de la mano con Anabel Fernández, hemos tenido muchas reuniones, nos hemos reunido mucho, hemos estado mirando muchas partidas, muchos números, con intervención. Ella ha llevado el peso, como no puede ser de otra manera, pero nos ha dejado colaborar, nos ha dejado trabajar, y a la hora después de reunirnos para ver las enmiendas de los grupos, y a la hora de ver también todas las propuestas que ha hecho el Consejo de Ciudad, yo creo que nos hemos puesto de enseguida de acuerdo, hemos visto que todo era favorecer a la ciudadanía, favorecer al pueblo, y la verdad es que se ha trabajado perfectamente. Los anteriores presupuestos sí que entramos en gobierno, el mes de agosto fue un poco más rápido, nos encontramos con unos presupuestos más del Partido Popular, por decirlo en alguna manera, porque llevan trabajando durante todo el año, sí que hicimos alguna aportación, pero yo sí que agradezco la labor de la concejal delegada, y yo creo que eso los ciudadanos lo van a agradecer, van a ver que hemos participado entre todos, el granito de arena que hayamos podido poner el Partido Aragonés, vaya por delante, de que es a favor de la ciudadanía, y que nos vemos muy satisfechos de la labor realizada. Vamos a ver ahora qué opinan en este caso los grupos de la oposición. José María, presupuestos participativos, sí o no? Pues sí, la verdad es que sí. Por primera vez, con esta legislatura ha sido que sí. En anteriores legislaturas, la verdad es que no puedo opinar porque no estaba, pero desde luego esta legislatura, los anteriores presupuestos no fueron nada de participativos. Nosotros apoyamos los presupuestos. Yo quiero un poco explicar a la gente un poco por qué los aprobamos y cómo los aprobamos. Nosotros nos planteamos desde el primer momento que teníamos unos presupuestos que no eran los nuestros, y además lo dijimos en prensa, en rueda de prensa, y que las partidas nosotros las hubiésemos puesto en otro sitio, e incluso hubiésemos aumentado otras partidas, hubiesen sido otros puestos distintos, porque primero ideológicamente no somos iguales que el Partido Popular, y luego tenemos otras prioridades que a lo mejor el Partido Popular no las tiene. Pero sí que sabíamos unas cosas, que había muchas cosas, muchas actuaciones que nos pedían los vecinos de la ciudad, y creíamos que las teníamos que plasmar e intentar sacar. ¿Qué tres motivos han sido los que nos han llevado a aprobar los presupuestos? Pues primero, que como tú me hubieran dicho, se han contado con los vecinos de Alcañez, a través del Consejo de Ciudad, se han recogido nuestros presupuestos, la inmensa mayoría de las propuestas que han sido muy, como ha dicho Javier, muy llamativamente, de muy poca cantidad económica, porque había cosas que eran del día a día, y eso se ha solventado, o se habían solventado ya, o se van a solventar con nuestros presupuestos, o se van a intentar solventar. Segundo, que estaba el visto bueno de la intervención, que había hecho intervención, que eran unos presupuestos que se acogían a ley. Y tercero, pues que se nos han aceptado todas las propuestas, desde la primera hasta la última, con algún pero, pero se nos han aceptado todas. Con lo cual, por consecuencia y por responsabilidad, creemos que lo tenemos que apoyar. Sí que es cierto que vamos a estar muy pendientes de que todo se cumpla. De hecho, una de las condiciones que le pusimos al alcalde fue que en pleno se desarrollase, como así lo hizo Javier, todas las cosas que se nos habían aceptado. Entonces, bueno, hay cosas como el asfaltado de la calle Juanso Obrarias, que hace años que lo venimos demandando, y los vecinos también, o la calle Balmuel, o la acera del Paseo Andrade, que la Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda llevaba también varios años pidiéndolo, pues se ha dicho que se nos va a hacer, o se va a hacer también el asfaltado de muchos locales vacíos, muchos... ¿Muchas? Sí, muchos olares del casco antiguo, para que aparque la gente y se pueda dedicar a actividades sociales o a otras cosas, ¿no? Hablaba Javier de poner ahí canastas, o hablar con los vecinos a ver qué cosas se podía hacer ahí. Entonces, creemos que con todas estas cosas y con el pago de acuajes, que también se nos ha prometido, que si llega lo que es lo del hospital, que se va a llegar, se incluirá el 50%, pues entonces creo que tenemos que votar a favor. Y en contraposición, María, su grupo ganar no votó a favor, porque en este caso no se aprobaron todas las enmiendas, ¿no?, que llevasteis. Bueno, sí. Más que no se aprobaran todas las enmiendas, quizá no se aprobaron las que nosotros considerábamos las más importantes. Pero bueno, quiero empezar, como ya dije en el pleno, agradeciendo que se nos hayan aceptado por lo menos tres de las propuestas que habíamos presentado, porque es la primera vez en toda la legislatura que se nos acepta algo y, hombre, a uno le también agradece cuando se reconoce un poco el trabajo, porque parece que es trabajar para no conseguir nada de lo que nosotros también representamos. También voy a empezar por todo lo positivo, que es verdad que han sido unos presupuestos muy participativos, no quiere decir, o sea, que es lo que tendría que ser siempre, o sea, que otras veces se ha hecho mal tampoco, pero bueno, han sido unos presupuestos muy participativos, porque además en los dos consejos de ciudad que ha habido, ha habido bastante participación de gente, de gente, cosa que antes parece que no había demasiado. Y bueno, y también, bueno, pues estamos en el primer trimestre del año, que es verdad que en intervención están ahí pillados siempre, pero bueno, con la voluntad, yo creo que ha habido voluntad así de que se haga todo en tiempo y forma. De las enmiendas que nos han aceptado, una era el estudio de circulación viaria de la ronda de Teruel, otra era la adecuación de solares para el casco antiguo, para usos recreativos y sociales, que es una de las cosas que Javier comentaba, y que consideramos que además de aparcamientos, pues destinar uno o dos solares al ocio, a la relación social, vamos, o simplemente deportivos o como sea, pues creemos que es muy importante, cosa que se está haciendo en muchas ciudades y está funcionando muy bien. Y por otra parte era la finalización del sistema de riego en las riberas del río, y por eso de esa parte la agradecemos, pero bueno, las enmiendas que creemos que favorecen más a los colectivos desfavorecidos, valga la redundancia, no se han aprobado y era... ¿Cuáles son? Empiezo por la primera. Era pues la creación de un plan de empleo para dar apoyo al mantenimiento y limpieza de lo que se había planteado cuando se pidió la subvención, y bueno, esa que creemos que, bueno, con más de mil parados en Alcañiz, que no se impulse ninguna propuesta de creación de empleo, pues nos parece, bueno, un poco irresponsable. Otra de las propuestas que pedíamos era el aumento del convenio de la Asociación Protectora de Animales, que como también dije en el Pleno, tuvimos una reunión todos los grupos con ellos y nos contaban la dura situación que están pasando, en redes sociales llevan ahí pidiendo ayuda para poder dar de comer a los animales, y bueno, era un aumento de no mucho dinero, porque en realidad se gastan dinero en otras cosas mucho menos importantes y así como en dos horas, ¿no? Por ejemplo, con el Jorge Cremades, que ya me gusta a mí siempre recordarlo. Otra de las cosas que pedíamos era crear una partida de promoción y desarrollo de políticas de igualdad, y es verdad, y vuelvo a agradecer a Javier que se comprometiesen a hacer en todas las áreas de gestión que haya campañas de sensibilización y prevención de violencia de género, pero lo que pretendía en realidad era hacer una partida, el compromiso de una partida económica para igualdad, que no se quedara solo en una intención, sino que fuese para poder hacer, pues empezar un plan estratégico de igualdad, que es lo que al fin y al cabo es hacer el diagnóstico de cualitativo y cuantitativo del porqué para poder poner los remedios adecuados, y para eso es imprescindible hacer un plan de igualdad, y no solo en el Ayuntamiento de Arcañiz, creo que debería existir en todas las instituciones públicas, que es como tiene que empezarse a prevenir la violencia de género. Otra de las cosas era aumentar la partida en las subvenciones culturales, que bueno, nos parecía poco dinero del que se da, que creo que es una partida de 3.000 euros y era un poco aumentarla para repartirla un poco entre todas las asociaciones, y luego la eliminación de barreras arquitectónicas en la calle y la compra de un camión de la basura, eso nos lo han aceptado a medias porque viene condicionado por la licencia del hospital y bueno, pensamos que eso podía condicionar, la licencia del hospital se podía condicionar a otras partidas menos importantes, por ejemplo, el gasto, el excesivo gasto en publicidad, aunque estemos en un medio de publicidad. Habrá que esperar entonces, a ver si llega esta ansiada licencia del nuevo hospital de Arcañiz. José María, ya que María ha empezado, bueno, a contar ahí un poco las enmiendas, tanto las que se presentaron y fueron aprobadas como las que no, cuente también un poco, en este caso, cuál fue la que llevó su grupo. Nosotros lo que llevamos fue que de la partida de infraestructuras urbanas, que eran una cantidad de 343.000 euros, que se arreglase en la calle Juan Sobrarias, la calle Valmuel, la hora de la acera del Paseo Andrade al inicio de la colorita y la pavimentación de distintos salarios en el casco antiguo, además que incluyesen también el estudio de viabilidad de tráfico del casco antiguo, que eso lo hemos comentado en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y también se nos aceptó. Luego, aparte, se pagará el 50% de la deuda que tenemos, que es la moncomunidad de Aguas del Mezquín, de Guadalupe-Mezquín, que antes he dicho de... de Acuajes, me he equivocado, perdonad, que se pagase, que son 330.000 euros y estos serían 150.000 euros. Esto sí que va supeditado, como ha dicho María, a la licenciadora del Hospital del Cañiz, que yo estoy seguro que se va a recibir este año. Y luego también lo que se pidió fue el parking de autocaravanas, que se dotará de más dinero, se ha dotado de 5.000 euros, y del parque para perros, que pasase de... creo que había 500 euros, además, pedíamos más dinero, pero vamos, se nos ha dicho que con 1.000 euros y la ayuda de la brigada, que se puede solucionar. Creemos que con esto nosotros estaremos pendientes de que se cumplan todos los objetivos que hemos pedido. No hemos querido hacer, ya lo he dicho anteriormente, no hemos querido hacer grandes propuestas, primero porque veíamos unos presupuestos que eran muy restringidos y que era casi imposible mover dinero de partidas muy concretas y que se podían mover dinero, pero no... Estuvimos valorando lo que ha dicho María de un taller de empleo o de algo que genera ese empleo. Sé que han hecho un esfuerzo para que... Luis, en un taller de empleo, este año no ha sido concedido por el INAEN, también sé que está eso impugnado, también veo difícil que venga aquí, desgraciadamente, el taller de empleo, pero bueno, va por ahí el camino y creemos que vamos por un camino si vamos pidiendo taller de empleo o centro de empleo para poder generar empleo. Pero bueno, como he dicho anteriormente, también echamos muy en falta la ambición de tener un modelo de ciudad. De hecho, en el Consejo de Ciudad salió este tema, salió gente que decía que al Cañiz le faltaba un modelo de ciudad. Saber hacia qué ciudad queremos ir y cómo queremos ir hacia ese modelo. Y eso nosotros lo hemos echado en falta. Y hablando de cara a lo que le puede interesar a la gente de cara a este año, Javier, ¿qué es lo que se va a hacer en el plano de las inversiones? Bueno, destacan algunas partidas, como por ejemplo, muchas de ellas incluidas también en las propuestas de la oposición, 125.000 euros para la compra de parcelas y casas en el casco antiguo, 200.000 euros para acabar las obras de la Ronda Belchite, 35.000 para habilitar un nuevo parque infantil en la carretera Zaragoza, o 24.000 también para hacer un parque en el Juan Sobrarias. ¿Es así a grandes rasgos lo que incluye el capítulo de inversiones? Sí, en principio esas son las principales inversiones que vamos a realizar. Como bien han dicho mis compañeros, estamos todos a la espera de ver cómo vamos a empezar esa obra del hospital y con esa licencia del hospital, tal en sea del hospital, no solo por el hospital, sino por lo que va a suponer económicamente, pues sería un impulso y un revulsivo para poder empezar a hacer todas esas cosas que nos están pidiendo que realmente son necesarias, porque con estas calles que podemos arreglar, sí, pero hay otras tantas, o sea, hay otras tantas, y un camión de la basura, y un autobús, y vigilancia con las cámaras en el polígono, y el parque de la avenida habría que meterle mano, y es que hay muchísimas cosas donde poder trabajar y donde poder, incluso María me está mirando para estar para los perros, podría haber, pero claro, entonces nosotros priorizamos y entendemos que estos presupuestos, hacemos de la manera de los que hemos gestionado, es la manera que a nuestro entender nos parecía más coherente, de nuestra forma, desde nuestro punto de vista, que es mejorable, desde luego que sí, que hemos escuchado a los ciudadanos, y que nos han dado ideas, y que ellos realmente son los que mandan sobre los presupuestos, desde luego que sí, pero bueno. ¿Cuánto podríamos recibir de licencia del hospital? Dos millones. Dos millones de euros. Cerca un millón ochocientos. Te quiero decir que con ese dinero, alcanza y parece que le hubiera tocado que le tocaría, Muy importante, porque 14 millones y 2 millones incluso se pueden... Yo estoy convencido que en el momento que se abreven los presupuestos, de hecho ya lo recogen los presupuestos en el borrador, casi 12 millones de euros para el hospital del Cañiz. Efectivamente, los presupuestos del gobierno de Algón están presentes, entonces tengamos fe que así sea. Desde nuestro punto de vista en cuestión de ingresos, bueno, pues lo que nosotros hemos hecho ha sido mantener los impuestos, no los hemos subido, y creo que eso también ha de destacar, porque al final la no subida de impuestos es lo que estamos intentando. La manera de que los ciudadanos ayuden de alguna manera, tanto a las empresas como a los ciudadanos, a que su día a día sea un poquito más sencillo. Te quiero decir, si ahora subimos el 3% o el 5% del IBI que podríamos haber subido, bueno, pues al final en lugar de 300 hubieran sido 400. Y eso es lo que queríamos evitar a toda costa, la subida de impuestos. ¿Se ha conseguido por el momento? Sí. Y a partir de ahora, ¿qué pasa también con las subvenciones? Que seguro que hay más de una asociación, más de una entidad de Alcañiz. ¿Qué pasa con ellas? ¿También se mantienen las aportaciones municipales? Pues creo que salvo una asociación deportiva, se han mantenido en los mismos importes que el ejercicio anterior. ¿Verdad? Si no es así, Eduardo. Se han mantenido todos, porque, bueno, el mantener los convenios ya es costoso, pero creemos que es necesario, porque la labor que están haciendo muchas, muchas, muchas de las asociaciones en las que reciben esos convenios, bueno, pues si tuvieras que pagar por el trabajo que están realizando, no podríamos hacerlas. Me refiero, bueno, pues a más de casa, entidades deportivas, bueno, infinidad de actividades y de gente que está trabajando desinteresamente. Toda la Semana Santa, todas las cofradías tienen su convenio, pero bueno, si tuviéramos que gestionar eso de otra manera sería imposible. Eduardo, en este caso las subvenciones con las entidades deportivas, que muchas veces Alcañiz se da a conocer gracias a ellas, se mantienen, es una partida bastante importante. Sí, se mantienen, incluso las subvenciones de concurrencia competitiva se han aumentado, se han aumentado de 20 a 25 mil euros, alguna asociación se ha regularizado, porque hubo algún compromiso de algún club deportivo el año pasado, que renunció, visto la situación económica de la ciudad, renunció a su convenio. Y sí que está claro que, bueno, como ha dicho Javier, hay que contar con todos ellos, porque de los 13,8 millones de presupuestos, el 75% prácticamente se va en gastos de personal y gasto corriente. Eso quiere decir que para los servicios mínimos que tiene que prestar el ayuntamiento, se gasta el 75%. Luego, a partir de ahí, pues nosotros hemos pensado que, bueno, se tienen que mantener los convenios con las asociaciones, se tienen que mantener las subvenciones y una parte a las inversiones. Nosotros, pues bueno, desde el departamento que me toca, aparte de las inversiones, que no se ha recordado, también hemos hecho una partida muy importante para la reforma de los vestuarios del fútbol, que era una herida histórica esa demanda por parte de todos los clubes que participan allí, no solamente del Caño y Club de Fútbol, sino también del Sporting y de cualquier de las instalaciones de atletismo, que muchas veces se cambian allí y pueden realizar allí sus instalaciones. Yo creo que va a ser una reforma muy importante. A nivel de cosas que se pudieran hacer más, pues muchísimas. Te voy a volver yo al departamento, vengo. Tenemos unas instalaciones de más de 30 años, que la verdad es que estamos empezando a tener problemas de todo tipo, de fontanería, de muros que se mueven, muros que se caen, de una demanda muy alta de usuarios, más de 1.200 personas que están todos los días en las instalaciones deportivas. Entonces, pues tenemos una demanda muy alta y yo lo que tampoco quiero que se quede la gente con la imagen de que se está esperando la licencia del hospital como agua de mayo, que es así, pero que dentro de dos años esa licencia del hospital ya no estará. Lo que tenemos que ir intentando hacer es ir trabajando día a día, mantener las calles limpias, mantener la ciudad, las obras, lo que se vaya estropeando, arreglándolo y poco a poco ir buscando subvenciones. También es verdad que no se han puesto subvenciones que no estén ya concedidas, pero eso tampoco quiere decir que se vayan a dejar de buscar. En todos los departamentos cualquier subvención que se pueda realizar se va a buscar. Lo que no se ha hecho es adelantar la subvención a los presupuestos para luego tener que quitar inversiones o tener que quitar gastos que no estén supeditadas esas subvenciones. Se van a seguir buscando eso, que se quede tranquilo la ciudadanía porque parece que se diga que las inversiones no se han puesto. Se van a seguir buscando, se van a seguir teniendo que trabajar en ese sentido y a medida que vayan viniendo tanto la licencia del hospital como cualquier otro asunto pendiente que haya que trabajar, pues se irá implementando el presupuesto, se irán buscando y vamos, yo entiendo que se seguirá dando cabida también a nuestras propuestas y a las propuestas de los demás grupos que irán caminadas a mejorar la ciudad. También, Javier, en el apartado de cultura, ¿no? Sí, al final se ha podido incrementar un 5%. Al final la cultura parece que siempre es la hermana pequeña que le... Bueno, pues hemos intentado... Bueno, es importante y entendemos que el 5% tampoco, nos suponía descuadrar los presupuestos y hemos hecho un esfuerzo. ¿Y qué va a pasar este año con el presupuesto que se va a destinar a las fiestas después de, bueno, de todos los problemas que se tuvo el año pasado con Interpeñas, con la pista roja? Al final este año, ¿cómo va a quedar la cosa? Bueno, pues este año vamos a intentar, o no, este año vamos a cambiar el modelo de gestión y va a ser el propio ayuntamiento el que gestione la contratación de las actuaciones, tanto la venta de los carnets como el pago de las actuaciones. Entonces, por eso sí que aparecen en los presupuestos un incremento importante con respecto al importe del año anterior, pero es por este motivo. Va a ser el propio ayuntamiento que con sus propios recursos y solicitando ayuda aquí en las empresas expertas en esto, pero bueno, va a ser gestión propia del ayuntamiento y por eso es incremento de partida. Pues vamos a dar paso a continuación a unos minutos de publicidad y afrontamos ya los últimos minutos para hablar de este importante evento que también tenemos este fin de semana en Alcañiz y para el que también se ha destinado una pequeña partida presupuestaria. 7 y 52 minutos de la tarde, antes de dar paso, pues hablar un poco tanto con el equipo de gobierno como con los grupos de la oposición de estas jornadas nacionales que tenemos este fin de semana en Alcañiz. Me parece que los grupos de la oposición, en este caso, que José María Andreu y que María Emilian querían hablar también algo del tema de las inversiones, ¿no? María. Bueno, sí, yo quería hablar un poco de las cosas que se acaban de decir en cuanto a sus últimas reflexiones. Quería decir que todo lo de las subvenciones que se estaba hablando por parte de ganar seguimos pidiendo que vaya a la concurrencia competitiva porque no recuerdo el dato que dijo la interventora pero está entre el 80 y el 90% de las subvenciones que se dan, se dan por convenio. Entonces, creemos que una manera de repartir el dinero público tiene que ser con objetivos mucho más claros y no, dependiendo del gobierno que esté en el ayuntamiento, se den más convenios a unos que a otros, vamos, a dedo. Entonces, consideramos que eso es lo que hay que hacer en todas las áreas. No digo que solo lo haya hecho a dedo el bebé, digo que... No, 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 pero es que, María, estos convenios se vienen haciendo así desde que el ayuntamiento es ayuntamiento. Te quiero decir, desde que el primer convenio que se puso no ha habido ningún alcalde ni alcaldesa de este ayuntamiento que haya quitado un convenio. Ya, lo que pasa es que ahora la ley exige... Por eso mismo, también os explicamos los presupuestos que nos dirigíamos concretamente hacia lo que estáis proponiendo. Pero ya me explicaréis... De todas maneras, que no se haya hecho no quiere decir que no se haya que hacer las cosas bien. Correcto. Es toda la gente que tiene convenios, seguramente tendrá la misma subvención, pero con unos objetivos claros y repartidos de manera... Yo, de todas maneras, me gustaría hacer una aportación con el tema de los convenios para no confundir a la gente. Que el convenio no es que venga una asociación o un grupo, un colectivo o un club a pedir un dinero y se le da. Un convenio viene establecido por unas obligaciones por parte del ayuntamiento y por unas obligaciones por parte del club o la asociación. O sea, no se da un dinero por nada. A las cofradías se les da por organizar la Semana Santa, organizar las procesiones. A cualquier club o cualquier asociación tipo El Cachirulo se le da por organizar una serie de festejos y participa en una serie de actos que organiza el ayuntamiento. O sea, que no es un dinero que se da... Porque sí, es un dinero que se da a una asociación o a un club o a un colectivo por organizar una serie de actos que si el ayuntamiento tuviera que pagar ese dinero o tuviera que gestionarlo, tendría también un importe y seguramente no le saldría tan bien ni participaría tanta gente como lo hacen los colectivos. Pero no es convenio. Teniendo razón, siguen viendo muchas asociaciones que reciben la subvención de otra manera, por otra vía. Entonces es peligroso. Tienen que ir como marca la ley, por concurrencia competitiva. La ley también marca que por competencia... A nosotros solamente esté esa persona o esa asociación. La se presenta poca concurrencia competitiva podemos hacer. No extendernos, si queréis, por una aportación que ya sé que luego va a contestar Javier de este tema, pero bueno, también contestar de este. Nosotros lo que hemos notado muchísimo, y además lo dijo Manuel en pleno, Manuel Ponce en pleno, que la falta de conexión con otras administraciones públicas. Hemos notado en falta muchas subvenciones, sobre todo a nivel de Europa, como otras ciudades del mismo nivel que Alcañiz, e incluso más pequeñas, piden dinero en Europa, buscan subvenciones en Europa, y aquí tenemos al agente de desarrollo local ejerciendo muchas veces de secretaria del alcalde. Y nosotros creemos que el agente de desarrollo local tiene que estar día y noche, día y noche no, pero es hora de trabajo, buscando continuamente subvenciones y trabajando. Sé que hacen mucho trabajo, Javier. Es lo que te iba a decir. Pero están para eso. Están para eso, para buscar subvenciones y para dinamizar lo que es la industria de Alcañiz y la inversión en Alcañiz. Sé que hacen lo de las ferias, que es muchísimo trabajo, pero yo creo que hay que pedir más. Ya está. Bueno, yo te tengo que decir que concretamente cuando estás hablando de personal del ayuntamiento, yo estoy convencido de que están trabajando al 100%. Te quiero decir. No, yo eso también, no lo dudo. Entonces, como están trabajando al 100%, pedirles más es complicado. A lo mejor habría que pedirles que hiciesen otras cosas. Sí, posiblemente, pero podrían pedir otras cosas. Pero entonces habría que buscar otra gestión en las ferias. Te quiero decir. Aún así, yo quiero que la gente se quede tranquila y como he dicho anteriormente, el no poner subvenciones en los presupuestos no quiere decir que no se vaya a seguir buscando, que no se vaya a seguir trabajando y que se vaya a seguir buscando de todos los fondos posibles y de todas las administraciones posibles que venga el dinero. Y estoy totalmente convencido de que en eso todos los grupos vamos a participar y si hay que ir a tocar puertas a Zaragoza, a Madrid, a Europa, yo estoy convencido que todos los grupos a nivel local iremos de la mano en ese sentido. Eso ya lo hemos hecho. En este ayuntamiento ya lo hemos hecho. Y ya una última puntualización. Las ferias nos hacen... El objetivo final de una feria, a mi entender, es la dinamización de la actividad de la feria que vamos a realizar. Entonces, si estamos haciendo ferias, no es para que a pasar un fin de semana bien. Se pierden subvenciones. No se pierden subvenciones. No se piden. Sí que se piden. Y tú lo sabes. Y unas están denegadas y otras están aceptadas y otras están recurridas. ¿Es así o no? Hay muchas que no se piden. Se piden todas las que se puede pedir. Ahí sí que lo he dicho. Claro. Las que no podemos pedir porque ya no nos las van a ver. Porque estamos fuera del... Muchas veces por falta de tiempo, por falta de búsqueda, por muchas veces. Bueno, yo discrepo. Yo discrepo. Bueno, luego tenemos que discrepar. María. Yo quería... Una intervención en este asunto. Sí, sí, sí. 30 segundos. Que yo volví a los convenios. No quiere decir que no se puedan dar convenios. Que yo estoy de acuerdo que se den algunos convenios, pero lo que pedimos es que sean al revés el porcentaje. Que se den el 80% de concurrencia competitiva y el 20% de convenios. Y ahora sí, vamos a terminar estos minutos. Bueno, pues supongo que satisfechos todos los grupos, en este caso del Ayuntamiento, por poder celebrar este fin de semana un evento tan importante como las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y Bombo, que supongo que va a dinamizar un poco el fin de semana este día a día en Alcañiz. Por supuesto. Cada vez que se hace cualquier actividad de este tipo de carácter nacional, tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a esta población y salir todos a la calle y disfrutar. Y es un fin de semana importante para Alcañiz. Sí, aparte nos van a visitar 22 ciudades de 5 comunidades autónomas. Alcañiz va a ser un escaparate a nivel nacional. El plantear de poner en los presupuestos una partida para esto también es dinamizar, es traer gente. Es traer gente que va a volver luego a sus ciudades, va a intentar hablar bien de Alcañiz. Esperemos sobre todo que nos respete el tiempo que va a ser muy importante y la verdad es que no hay muy buenas predicciones. Pero yo desde aquí hago un llamamiento a todos los alcañizanos que salgan a la calle, que traten lo mejor posible que se traten lo mejor posible a todos los que vienen a disfrutar del tambor y que pongamos el nombre de Alcañiz en lo más alto posible. Desde luego importantísimas las jornadas y como muy bien ha dicho Eduardo la gente tiene que salir a la calle enseñar la ciudad a la gente de fuera y sentirnos orgullosos de Alcañiz los alcañizanos y alcañizanas y la gente que vive con nosotros y vender nuestra ciudad. Nos falta vender mucho nuestra ciudad y yo creo que este fin de semana lo vamos a conseguir. María, tu mensaje de participación a los alcañizanos. Yo estoy segura que va a ser un fin de semana de convivencia y de mucha participación y bueno, Alcañiz siempre ha sido muy generoso con toda la gente que viene de fuera y los alcañizanos y alcañizanas también. Pues nos quedamos con este mensaje sobre todo que no pase nada que el tiempo sobre todo también que nos acompañe parece que llegan unas pequeñas lluvias pero tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla todo. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos una semana más y os espero como siempre en el próximo Pleno Municipal del Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Llegamos a las 8 de la tarde.